Noche de paz Noche de amor Todo duerme en derretor Entre los astros que esparcen su luz Bella y su santo al niño de Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de paz Noche de amor Noche de paz Vestos cielos que vivas en el cielo Noche de paz Noche de paz Noche de paz El niño Dios ha nacido allá lejos en Belén Vengan los reyes a verlo Y los pastores también El niño Dios ha nacido allá lejos en Belén Ay niñito de Belén Ruega por todos por mí también Ay niñito de Belén Ruega por todos por mí también Los reyes le traen oro Los pastores su bondad Los reyes le traen oro Los pastores su bondad Ay niñito de Dios Y una estrellita de la espantula Y una estrellita del cielo Plata del cielo le da Los reyes le traen oro Los pastores su bondad Ay niñito de Belén Ruega por todos por mí también Ay, niñito de Belén, ruega por todos por mí también Su padre como lo mira, su madre llorando está Quizá que llores sabiendo tormentos que ha de pasar Su padre como lo mira, su madre llorando está Ay, niñito de Belén, ruega por todos por mí también Ay, niñito de Belén, ruega por todos por mí también Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén Se confirmó la tradición más fiel que habla de su gloria hasta la eternidad Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén Sin vacilar, el mundo va de fiesta y cada corazón Musita esta oración, Dios del cielo, que hiciste la mañana Y también que brille más el sol, Dios del cielo, bendice nuestras almas Tú que traes el amor Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén Eres la fuente, la luz resplandeciente, Señor omnipotente La gloria eres tú Ya las campanas tocan la fiesta Porque ha nacido Dios del Salvador El sol le dio de rayos su furgón Para goar de gloria toda la eternidad Dios del cielo, Señor del universo Que en la tierra nos muestre el camino Dios del cielo, venimos a adorarte El que ofrenda el alma mía Cuando los reyes vieron al niño En un portal cerquita de Belén Sin vacilar, el mundo está de fiesta Y cada corazón le canta esta canción Dan, don, dan, ding, don Dan, don, dan, ding, don Ya las campanas tocan la fiesta Porque ha nacido Dios del Salvador El sol le dio de rayos su furgón Para goar de gloria toda la eternidad Cuando los reyes vieron al niño En un portal cerquita de Belén Se confirmó la tradición más fiel Que habla de su gloria hasta la eternidad Cuando los reyes vieron al niño En un portal cerquita de Belén Se confirmó la tradición más fiel Que habla de su gloria hasta la eternidad Cuando los reyes vieron al niño En un portal cerquita de Belén Se confirmó la tradición más fiel Que habla de su gloria hasta la eternidad Dan, don, dan, ding, don 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 Tengo que andar con cuidado Cuando piensa en la mura Pues ciervo sobre mí A María y al niño No sé cómo es Más pronto nacerá Tengo que darme prisa Y encontrar un lugar San José está preocupado San José está preocupado Pues hace frío La noche es muy oscura Y va a nacer el niño María le consuela Y le dice a José Verás cómo esta noche Estaremos los tres Estaremos los tres Que suerte tengo Pensa en la mura Voy a correr Voy a correr Conosco un sitio Donde quizás Pueda nacer Correr pastores Y ir preparando ¿A qué lugar? ¿A qué lugar? Mi vida ayuda Dentro de nada Van a llegar Tengo que darle mi aliento Pienso en la mura Mientras con la mirada No le dejo un momento Es un niño precioso Nunca vi cosa igual Que milagro tan grande En un pobre portal Que suerte tengo Pienso en la mura Voy a correr Conosco un sitio Donde quizás Pueda nacer Correr pastores Ir preparando ¿A qué lugar? ¿A qué lugar? Mi vida ayuda Dentro de nada Van a llegar Suerte tengo Pienso en la mura Y a correr Voy a correr Conosco un sitio Donde quizás Pueda nacer Correr pastores Correr pastores Y preparando ¿A qué lugar? ¿A qué lugar? Dime ayuda Dentro de nada Van a llegar Entre pajas y el reno Resplandece Resplandece su belleza Con más brillo Que los astros Que en el cielo Se pasean Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría Ha nacido ya el niño En el portal de Belén Ha nacido ya el niño En el portal de Belén Vengan, alegría, alegría Vengan por los vengan reyes Vengan sabios y pastores Vengan todos Vengan todos Adoranle Prospernadas Las naciones Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría Donatope Podemas 접ante Podemas P90 Cuenter Obtences Podsa Pod baskets Podemos Podemas 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 Podemas